Quiero enviarles un saludo muy especial a los participantes en el Foro Educativo Nacional 2020. Este foro es un espacio que permite al sector educativo reflexionar sobre la importancia del aprendizaje, del aprendizaje significativo para la vida, como principio orientador de una práctica pedagógica innovadora, pertinente y sobre todo contextualizada. Como lo planteamos en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, la educación es la herramienta más poderosa para promover la movilidad social, la equidad y la construcción de un genuino proyecto de vida. Por eso, la hemos apoyado decididamente. El presupuesto educativo para 2020 es de 44.1 billones, el más alto que se ha registrado en nuestra historia. Para el año 2021, el presupuesto radicado ante el Congreso es de 47 billones de pesos. Nunca antes habíamos visto una cifra de esa magnitud para la educación en Colombia. Una de nuestras apuestas es la formación docente. Generamos oportunidades de formación para más de 7 mil docentes, beneficiando a aquellos que enseñan en las zonas rurales y urbanas de nuestro país. Por otro lado, 1.5 millones de niños menores de 5 años cuentan con educación inicial de calidad en el marco de la atención integral. La meta es llegar a los 2 millones de niños. En materia de reactivación de la infraestructura educativa, hemos entregado 124 infraestructuras y hemos adelantado las acciones jurídicas y presupuestales para reactivar más de 228 contratos de obra en todo el territorio. Serían en total más de 541 proyectos que representan más de 12 mil 690 aulas nuevas y mejoradas. Además, estamos también mejorando más de 600 sedes educativas. Asimismo, ya son más de un millón de niños y niñas los que tienen acceso a la jornada única y en diciembre serán más de 300 mil los jóvenes que recibirán una doble titulación con el apoyo del SENA. La pandemia ha traído grandes retos para la educación. Por eso, dispusimos recursos adicionales en los fondos de servicio educativo con el fin de fortalecer la educación en casa. Asignamos a las entidades territoriales más de 187 mil millones para materiales y otros 75 mil millones para la financiación del PAE en casa. Con el Fondo de Solidaridad para la Educación, hemos apoyado con créditos condonables el pago de pensiones en jardines y colegios privados. Ampliamos también los alivios del ICTEX y financiamos las matrículas de educación superior de más de 660 mil estudiantes, de los cuales 507 mil tendrán auxilio del 100% de la matrícula. Ya contamos con protocolos para la vuelta responsable a las aulas con un modelo de alternancia y todas las medidas de bioseguridad. Seguiremos atentamente la evolución de nuestras estrategias. Bienvenidos al Foro Educativo Nacional. Estoy convencido de que este será un evento muy enriquecedor para la educación colombiana. Muchísimas gracias.